La Música es Vida Maestros de la Música Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Maestros de la Música y llegamos a la decimoprimera edición, programa producido por Updive Hoy día tenemos una entrevista con el Maestro Manuel Ortiz, líder cantante de Los Morunos, tradicional agrupación de boleros Luego conversaremos con el Maestro Alejandro Zárate, referente de la música tropical y líder del grupo Pintura Roja Antes de empezar, queremos compartir nuestro sentir, nuestro pesar, nuestras condolencias por la partida de la Maestra Martina Portocarrero Una gran cantora de nuestra música vernacular y que siempre supo alzar la voz en favor de sus hermanos artistas Abday expresa sus condolencias a la comunidad musical andina y a los familiares de la Maestra Martina Portocarrero que vivirá por siempre en nuestros corazones Hola, hola, les saluda Pulucito Edgar Flores Murisaca Soy de Piura, Suyana, yo hago música tropical, cumbia lambada y los invito a seguir el programa Maestros de la Música, producido por Abday Un abrazo a todos, saludos, mi gente ¿Qué tal amigos? Soy Johnny Rojas para invitarlos a que puedan vernos en tu programa Maestros de la Música Un programa producido por Abday Y para ti, una chiquita que dice Una vida contigo Es lo que yo te pido Dependiendo tan solo Que me des tu cariño Ven y dame de ti Que viva la salsa, te lo dice Johnny Rojas ¡Sí! Y el romance llega a Maestros de la Música Nos visita el Maestro Manuel Ortiz Más de 60 años arrullando corazones Todo un enamorado del amor, Maestro Líder, voz principal del trío Los Morunos Antes de conversar con él Conozcamos un poquito más de su trayectoria Los Panchos vienen a actuar esta noche Con un Pancho, mi hermano Yo les pido a ustedes de todo corazón Un aplauso muy cariñoso Y de pie, para ellos, con la nueva Luz de los Panchos Aquí en Lima Manuel Ortiz Chuchu Eduardo Y Alfredo Bojín Un aplauso de pie Para ellos, señoras y señores Manuel Ortiz Isla Autor, compositor y cantante de boleros Creador de Bailemos Nuestro Bolero Mil Botellas Y Me Gusta Tu Sonrisa Abday le ha otorgado Joyas musicales por palabras bonitas Jade musical y por sueño de niño Premio Estímulo Es fundador de Los Morunos Querido trío que tiene más de 60 años De puro bolero Manuel Ortiz es autor de un libro sobre su vida Y la historia de Los Morunos Durante la pandemia Ha retomado su faceta de dibujante Si bien Los Morunos surgen como un tributo a Los Panchos Ellos han sabido forjar éxitos a su estilo Como motivos Y apaga la tele Don Manuel es un conversador nato Con sus morunos Sigue arrullando corazones Con palabras bonitas Quisiera decirte lo mucho que te quiero Palabras Recordando Bienvenido Maestro Manuel Ortiz A su programa Maestro de la Música De su casa autoral Abday Gracias Agustín Un placer Muchas gracias por la invitación Gracias a ti y a Abday sobre todo Gracias De alguna forma su nombre debería ser este bolero Toda una vida de usted consagrada al bolero El bolero no como una profesión De una manera de ganarse la vida Sino como una forma precisamente de vivir ¿No? Si El bolero me ha hecho vivir Todos estos años Desde mi juventud Que pasó muy rápido pues me parece Pero igual lo he disfrutado Me han pasado cosas increíbles Con el bolero Porque cuando yo era muy joven Escuchaba pues en esos radios de pilas De tubos De tubos Escuchaba pues una cita con los Panchos Escuchaba la sonora matancera Y después la vida me ha dado la La compensación De haber conocido a esos señores Como son los Panchos Chucho Navarro y Alfredo Gil Porque Yo en realidad como tú Y como tantos que han amado la música Siempre Y si es romántica Para mí era una cosa increíble De que Chucho Navarro y Alfredo Gil Me hablen Me conversen y me diga tú Vas a hacer Ahora vas a ponerte en el escenario con nosotros Un pancho más Un pancho más Entonces Y estar con En la misma reunión De artistas Con Raúl Chau Moreno Y con Lucho Gatica Entonces Esas son compensaciones para mí Que yo las llevo Muy dentro Es mi felicidad Ahora Usted ha sido Testigo Partícipe De una época muy bonita De nuestro país De nuestra capital Específicamente de Lima ¿Puede contarle al público De maestros de la música Cómo era ese tiempo Del espectáculo De los grupos De la música En Lima Bueno La Lima de nosotros Es que Surgieron En Una época Hace más de 20 años Ya hablando del año 80 Antes O antes Se comenzaron a formar Las peñas criollas Lugares donde Se hacía la música No solamente criollas Sino también de otros géneros Y se convirtió En un atractivo Turístico Porque varias veces Que nosotros viajábamos Tanto dentro del país Como fuera Nos hablaban De las peñas criollas ¿No? El palmero Por decirte El chalán El chalán Ahí vino Me acuerdo Que en el chalán Llegó Roberto Ledesma Y otro Otro enorme cantor ¿No? Entonces Esos sitios Eran unos premios Para nosotros Los que nos dedicamos Y adoramos Nuestra música Romántica ¿No? Cuando usted habla De las peñas Se refiere Específicamente A las que se dedicaban A la música criolla Obviamente Pero sin embargo Dentro de esos ambientes El bolero También tenía su espacio Y ustedes llegaron A tener Los morunos Me refiero A su propio espacio ¿También? Sí Íbamos a estar Íbamos a estar con las guitarras Y el momento Que nos invitaran A cantar Para cantar Y para que ellos Pero en ese tiempo El bolero En esa época De Cervantes De Cervantes De los otros ¿Cómo se llama este? Osvaldo ¿Cómo se llama este? Osvaldo Campos Osvaldo Campos De los haces del Perú Irma y Osvaldo ¿No? Sí, pues Javier González Todos esos Hemos tenido Los trovadores del Perú He tenido esa Esa es mi suerte Digamos Ese es lo que yo atesoro No había Digamos Divorcio Entre los criollos Y los románticos Del bolero Que usted representaba Más bien Era como hermanado Ese repertorio Se daba la mano ¿No? Solo que me refiero Que cuando yo era joven Mis amigos me decían Pero ¿Por qué no cantas un bala? Te vas a poner un bolero Y Y me menospreciaban el bolero Pero Esa tenacidad que yo he tenido Por dedicarme al bolero Porque me gustaba Y porque la quiero Quiero, me gusta el bolero Entonces Me llegué a convencer Cuando Ya los morunos Nos habíamos impuesto En el año 86, 87 Cuando Inauguramos un restaurante Miraflores ¿No? Y fue el boom Que la gente peleaba Por escuchar un bolero De los morunos Ahí Porque La capacidad De restaurar Alnueva Era muy grande Y querían entrar Como sea Ahora Otro capítulo Importante De los morunos Es Que además de rendirle Tributo A este centenario Ritmo Que todos sabemos Que nació en Cuba Se difundió internacionalmente Vía México Los Panchos Por ejemplo Y tantos tríos famosos Sin embargo Los morunos Crearon un propio ciclo Con canciones De digamos Propias De alguna forma ¿No? Bueno Insisto en esto De propias De alguna forma Porque ahí hay canciones De usted Pero también canciones Que se adaptan Muy bien A su repertorio Me refiero Por ejemplo A Apaga la tele Motivos ¿No? Claro Tuvimos la suerte De llegar a Sonoradio En esa época Y Queríamos grabar Como todo Trío joven ¿No? Ahora me recuerda Cuando salen En la televisión Los jóvenes Dicen Yo soy Los Panchos Yo soy Esto Nosotros también Cantábamos música De Los Panchos Y el maestro Mario Cabañar Un día Me dijo Nos dijo Nos reunió Le dijo Don Mario ¿Cuándo nos va A dar una fecha Para que nosotros Gravemos Pues Que nosotros Estábamos Bien ensayaditos Y me dijo Mientras ustedes Canten Música De Los Panchos No sé cuándo Porque Sonoradio Está representando A la Sony De Estados Unidos Y todas las canciones De Los Panchos Llegan acá Yo como cliente Si yo quiero Escuchar una música De Los Panchos ¿Qué prefiero? ¿A Los Panchos O a Los Morunos? Bueno Los Panchos Eso es lo que pasa Ustedes tienen que cantar Sus propias canciones Y si son canciones De otros A su propio estilo Y El nombre De los Enseñanza Claro El nombre De Los Morunos Remite De todas maneras Al tipo de bolero Que se llamaba Bolero Moruno Exacto La curiosidad es ¿El nombre de Los Morunos Se debe a este tipo De bolero? En parte Sí Pero Cuando yo tenía 16 años Y andaba en mi bicicleta Por mi barrio Yo vivía Yo vivía allá Por el lado De Juan Pani Miraflor En la cuadra 10 y 11 Del arco Y me iba En mi bicicleta Y me iba Por el bowling Para el lado De Santa Cruz Porque ahí tenía Pues una El terraza El puente Villena Que no existía En esa época Yo iba con mi bicicleta Y de repente En una esquina Encontré Un japonesito Muchacho También Veinteañero Y otro más Con dos guitarras Pero Al lado Del poste En la vereda En Cunclilla Estaban tocando Entonces Cuando yo escuché Las guitarras Y que estaban En mi bicicleta Me acerqué A la bicicleta Con mi bicicleta A escuchar la música Que ellos estaban tocando Cuando ellos Uno de ellos Era un japonesito Miyashiro Manuel Miyashiro Que ahora está en Japón Todavía Este Estaba en Cunclilla Con la guitarra Y me dice Oye Compadre ¿Tú sabes Alguna canción? Y yo paraba Cantando en mi bicicleta Y le dije Yo sí A ver Vamos a probar Estaban esperando A su compañero De ellos Que no llegaba Así que me hicieron Cantar Al cantante Estaban esperando Y llegó usted Cuando ya El japonés Me escuchó Ya no A ver Otra más Otra más Y otra más Y ya Nació el trío Los Morunos Con ellos Y te digo ¿Por qué Los Morunos? Porque el japonesito Cultivaba la música En su guitarra Y era admirador De los panchos Y dos tríos Y me dijo Tú tienes que cantar Canciones de los panchos En ese tiempo Estaba de moda El reloj No marques las horas Roberto Cantoral Claro De los tres caballeros Claro Y En ese Ir y venir De ensayos Con ellos Un día me dice Vamos a formar El trío Y Cada uno hizo En un papelito La lista De las canciones De los ¿Qué podría ser El título De nosotros? ¿Cuál sería El nombre De los Morunos? Y a mí se me ocurría Varios Por ejemplo Por decirte Los Rubíes Los Heraldos Un montón Y él también Pero un día El japonesito Tenía una bodega En toda la esquina De De Libertad De Girón Libertad Con La avenida José Galvez Allí Miraflores Que Queda hasta El ¿Cómo se llama? El Bobulo Bueno Entonces Él estaba Debajo del mostrador Saca su guitarra Y me dice ¿Sabes qué? Vamos a Ponerle el nombre De los Morunos Digo Pero los Morunos ¿Qué cosa es? Me dijo Mira En En Cuba En Centroamérica Los grandes Intérpretes De boleros Cuando tienen sabor Español Le llaman Boleros Morunos O sea Un bolero español Bueno Entonces En ese momento A mí no me No me interesaba mucho Cuál era el nombre Sino Cuál era Prácticamente El formar El conjunto Y de ahí Se quedó Con los Morunos Desde esa época Cuando estábamos Como Iachiro Y Vargas Que ya Más de 60 años Más En el año 58 Mira Buceando En nuestros archivos Maestro Manuel Hemos encontrado Un poema Y quiero que se refiera A usted A este poema Ahora Del maestro Augusto Polo Campos Dedicado A los Morunos Dedicado a usted Voy a leer Un par de fragmentos Repito Esto lo compuso El maestro Augusto Polo Campos Y dice así En estos fragmentos La primera voz Manuel Aunque no se dice Cuando Dice que nació Cantando Con notas A flor de piel Es que él pone La miel De su hermosa Voz primera Cual paloma Mensajera Llega a palacios Y ranchos Y hasta le puso A los panchos Voz peruana De adeveras Lucho Primera guitarra El pintón Y el arreglista Es como amigo Y artista Señor Entre los señores Sus manos Hacen primones Con notas Del cancionero Y aunque se le ve Muy serio Él goza Viendo gozar Desde que supo Adornar A los grandes Del bolero Por eso Señor amor Que un día Se hizo canción Se quedó En nuestra nación Porque aquí Está lo mejor Y en boleros Si señor Cuando lleguen A otros lares Llevarán En sus cantares Los más peruanos Motivos Y perdonen Si les digo Para cantarle al amor Trío como ellos Ninguno Con Silva Ortiz Y Pastor Canta el trío Los morunos Del maestro Augusto Polo Campos ¿Cómo le escribe El maestro Polo Este ¿Cómo le dedica Este poema a ustedes? A gusto En ese tiempo Nosotros hacíamos shows En el Sachún De Miraflores Y él vivía Por allá A la vuelta En la misma Avenida del ejército Y llegaba En las noches Como llegaban Todos los artistas Llegaba por ejemplo El mono Altamirano Llegaba el Sambo Cabero Y había Los artistas Iban Pasaban y venían Y siempre Simpatizaba con el trío Le gustaba Y realmente Habíamos tenido Con él Una amistad De mucho Cuando éramos jóvenes Cuando un día Nos trajo Una sorpresa Y se subió Al escenario Y paró El show De los morunos Y agarró Y no Declamó El poema Y en realidad Nos pareció Una cosa Bellísima Y ahora Me parece Más bello Todavía Sería Pues hermoso Justamente Que para redondear En algún momento Lo musicalizara Claro Sería bonito Porque en realidad Es un poema Profesional Es la inspiración De Han tenido Ustedes Algún problema Alguna vez Con alguno De sus boleros Le pregunto Por qué Y cuando yo Estaba recordando Los títulos De alguno De sus boleros Que buscaban Prolongar La actualidad Del bolero Porque siempre Ha sido asociado Al pasado Ustedes En su repertorio Tienen temas Más actuales Como por ejemplo El mismo motivo Recuerdo de un tema Dedicado a Gisela Valcárcel Y recuerdo Quiero penetrar En ti Entonces Ustedes Hacen un repertorio Propio Con una temática De alguna forma Más actual Esto le significó A ustedes Algún comentario Te cuento Algo rápido Estábamos Haciendo Las El nuevo trío Con Con Lucho Silva Modesto Pastor Y yo Y nos fuimos A buscarlo A Mario Cabañaro Y para Que Volvamos a grabar En Sonoradio Pero El maestro De ceremonia Era el maestro Enrique Lynch Le dejamos Un tema Para que escuche Cómo estaba el trío Y el tema Que queríamos grabar Cuando llegamos Nuevamente El maestro Lynch Nos dijo Nosotros Y me dijo A mí directamente Dijo Manolo ¿Qué estás haciendo Viejo? ¿Cómo vas a dejar Una muestra De canción? Esas canciones Ya pasaron De moda Y nosotros Habíamos grabado Una canción De José Alfredo Jiménez De hace años Decía Canta 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 Palomita ¿Qué vas a cantarle A las palomitas? Viejo No puede ser Que por aquí Mira Roberto Carlos En sus canciones Que están En este momento ¿Por qué me arrastro A tus pies? Conco y convexo Cama y mesa ¿No? Me dijo Eso es lo que Tienen que cantar Y yo me fui Con eso En la cabeza Y un día Que me fui A ver una película Así de Lango Buzanga Todo eso Se me quedó Esa 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 idea Que me había puesto El maestro Lynch Y escribí la canción Yo quiero penetrar en ti Mi compañero No lo creía Me dice Lo has copiado De un libro No le digo Yo lo he hecho Hubo sus críticas ¿No? Si Inclusive Había un locutor En Radio Libertad De esa época En que me dijo Ustedes están iniciando La pornografía ¿Cómo le decía? Pornobolero Sí Pornobolero Y nos sacó En el periódico Criticándonos Que era ya Muy descarado Si Leí por ahí Algún intento De prohibición Bueno maestro Podríamos pasar Toda la tarde Conversando con usted Usted es una leyenda viva Muchas historias bonitas Que contar Le agradecemos A nombre de su casa Abday Haber visitado el programa El bolero Sigue vivo Continúa Gracias al legado De usted De los morunos Las palabras finales Por favor Mi agradecimiento A Abday De cual me siento yo Muy fortalecido Por todo Lo que hacen Por los compositores Y agradecerte Agustín Por esta Referencia Que haces aquí A mi persona Realmente Me siento Alagado Me siento Contento Y agradecerte Con mucho cariño Nosotros más Maestro Recibo usted De parte de su casa Autoral Abday Ay caracho Maestro Este pequeño Reconocimiento Si Bien Gracias Y este trofeo Por los 70 años De su casa Institucional Abday Qué lindo recuerdo Ha sido un honor Contar con el maestro Manuel Ortiz Es la primera De varias conversaciones Que vamos a sostener Aquí en el programa Y ya volvemos Para Abday Es importante El rol que cumplen Los usuarios De la música Gracias a ellos Al cumplimiento Que hacen Del derecho De autor Nuestros autores Y compositores Pueden recibir Sus regalías En este caso Queremos saludar A Mabela Martínez Productora De Sonidos del Mundo Que está organizando Un homenaje Al maestro Armando Manzanero Uno de los referentes De la música romántica De América Latina Dos conciertos Más que recomendables Que presentará El 3 y 4 de mayo Escuchemos A Mabela Martínez Cantar a Manzanero Es revivir Lo más profundo Del sentimiento romántico De un ser humano Es la poesía Hecha realidad Es esa letra Tan sencilla Que nos une Manzanero 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 Es un sentimiento Tan especial Y hacer este tributo Este homenaje Este reconocimiento A esa pluma Tan romántica Tan Única 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 Porque en el idioma Español Si ustedes piensan Quien es aquel personaje Que une A todos los latinoamericanos Es Armando Manzanero Sin duda Y este concierto Tenores Manzanero Es algo que yo tenía En mente Desde hace tiempo Y pensé Inicialmente Vamos a hacer un cuarteto Vamos a hacer algo pequeño Pero grande Porque La pandemia Nos Nos intimidó Nos hizo sentir Que Las cosas no podían ser grandes Que todo tenía que ser pequeño Y con el tiempo Fuimos creciendo En la ilusión De hacer algo Como tenía que ser Porque la música De Manzanero Además ha sido interpretada De una forma magistral Por los grandes Por Bebu Silvetti Y tantos arreglistas Que han llevado su música A un nivel Que nos ha hecho Volar y soñar Entonces Este 3 y 4 de mayo Vamos a sentir Armando Manzanero De una forma Muy especial Yo Me emociono Al comunicarles A través de este medio De Exitosa Y de este programa Que gracias a Abdaic Llega a ustedes Con un sentimiento Muy especial Que es Esa pluma Esas líneas Que solamente Un hombre como Armando Manzanero Podía lanzar A nuestro corazón Los esperamos Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores Emociones Contigo Aprendí A conocer Un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana Tiene más De siete días A ser mayores Mis contadas A alegría Y a ser dichoso Yo contigo Recientemente Se conmemoró El día del libro Y del derecho De autor Nuestros autores Toman la palabra Por tan importante Acontecimiento Hola Soy Mariana Rollero Licenciada En música Terapeuta De artes Expresivas Y compositora Considero Que es fundamental Promover Valorar Y respetar El derecho De autor En nuestro país Para poder Generar Una cadena De valor Que sea Sostenible En el tiempo Tomemos en cuenta Su importancia Porque la creación Es invaluable En la vida cultural De nuestra sociedad Y así también Podemos aportar Al bienestar De las Y los artistas De todo el mundo Feliz día del libro Y el derecho de autor Te invitamos a conocer A los hombres y mujeres Que le ha dado ritmo Identidad a nuestro país Con su música Y letras Autores y compositores De todos los estilos musicales Compartiendo su historia Y proyectos Aquí En Maestros de la Música Todos los sábados De cinco a seis de la tarde Por Exitosa TV Espacio producido por Abdaic Maestros de la Música Maestros de la Música Bésame con esta boca Y estos labios que provocan Quiero que me vestes tanto Hasta que te vuelvas loca La Música Esa no es tan natural Por ella, por ella 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 Por ella Mi mayor venganza Será Será Mi mayor venganza Mi mayor venganza Es un héroe En tu mala Mi mayor venganza Una cobra disfazada Nada sin ti Nada sin ti Nada sin ti No soy nada No soy nada sin ti Como los unicornios Van desapareciendo Amaré ¿Qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Maribel Chira Soy autora y compositora De música afroperuana Y afrocaribeña Soy natural De la provincia Constitucional del Callao Y en esta oportunidad Quiero invitarnos a todos A seguir el programa Maestros de la Música Que es producido Por Abdaic Los esperamos Abdaic Otorga licencias globales Para el uso del repertorio musical Que administramos Del Perú Y del extranjero Defendemos la propiedad autoral Y el legítimo derecho Que tienen los compositores Del Perú A recibir una justa regalía Por la ejecución pública Difusión Y reproducción De sus creaciones Contamos con la supervisión Del Instituto Nacional De Defensa De la Competencia Y de la Protección De la Propiedad Intelectual Indecopi Pertenecemos A la Confederación Internacional De Sociedades De Autores Y Compositores CISAC Entidad Que reúne A más de 225 Sociedades De Autor Del Mundo El derecho de autor Es el salario Del creador Debemos tener en cuenta Que toda melodía Toda canción Tiene un autor La música Tiene dueño Alguien hizo la letra Alguien hizo la música En el Perú Son tres sociedades De gestión colectiva Ligadas a la música Las que pagan regalías Un Impro A los productores Fonográficos Son IEM A los intérpretes Y ejecutantes de música Y Abday A los autores Y compositores Están por cumplirse 15 años De la tragedia Del Grupo Néctar Precisamente La foto Del recuerdo Que presentamos Todas las semanas Aquí en Maestros de la Música Está referida A este acontecimiento En esta ocasión Son dos Las imágenes Del recuerdo Sábado 19 de mayo El 2007 Portada del diario El Trome Y lunes 14 de mayo 2007 Portada del diario El Popular Las imágenes Se refieren Al fervor Que despertó En el público peruano La tragedia Del Grupo Néctar Ocurrida Un domingo 13 de mayo Del 2007 Cuando un grupo De músicos peruanos Que se dirigían A trabajar Sufrió un extraño Accidente automovilístico En una carretera De la capital Argentina Era el grupo Néctar Liderado por Johnny Orozco El Perú Amaneció Con la triste Noticia Que conforme Fueron pasando Las horas Adquirió Los ribetes De tragedia Nacional La investigación Para esclarecer Lo sucedido Demoró La llegada De los cuerpos De los músicos A su natal Perú Abday Abday Tomó la iniciativa Y se puso En acción Para repatriar A los integrantes De Néctar Casi dos meses Después En un avión De la fuerza Aérea Del Perú Llegaron Finalmente Los cuerpos De los integrantes Del grupo Néctar El velatorio Tuvo los tintes De un auténtico Culto popular La tragedia Del grupo Néctar Abrió Un nuevo capítulo Para la cumbia Peruana Con cariño Como diría Johnny Orozco Como ha volado El tiempo 15 años Van a cumplirse De la tragedia Del grupo Néctar Siempre En nuestros corazones Y como todas las semanas Queremos saludar A nuestros creadores musicales Autores y compositores Miembros de Abday Que están De cumpleaños El primero de mayo Cumpleaños El maestro Lucho Castro Autor Compositor Cantor Y líder De una de las agrupaciones Más queridas De la música sentimental Los hermanos Castro También de cumpleaños Ciro Fernández Creador de música Tropical andina El aventurero Es su tema Más popular Interpretado por Chacalón Y la nueva crema Tres de mayo Cumpleaños De Homero Autor Y uno de los grandes De la música romántica Creador De Contraviento Y Marea Y tu propia telaraña 4 de mayo Recordamos El natalicio Del maestro Ángel Aníbal Rosado Uno de los grandes Compositores del país Dos de sus grandes Creaciones son Ruperta Y Cariñito Y el 6 de mayo Cumpleaños Johnny Rojas De la balada Y el pop Pasó a ser conocido Como el cupido De la salsa También compone Canciones Cristianas Abday agradece A los empresarios Cumplidos del derecho De autor Con motivo De la reactivación Están empezando Ya a venir Muchos artistas Internacionales Y Abday Les presenta A continuación Un pequeño informe Acerca de los grandes Megaconciertos Que tendremos En el transcurso Del 2022 La reactivación De las actividades Artísticas Después de dos años De pandemia Está permitiendo La llegada De muchos artistas Internacionales Para todos los gustos Hay megaconciertos Nada como La música En vivo La magia De ver a tu artista Preferido Delante de ti Tocando las canciones Que te gustan Es importante Remarcar Que la actividad Musical Genera muchos Puestos de trabajo Abday agradece A los empresarios Que son socialmente Responsables Al cumplir Con el derecho De autor Porque la música Tiene dueño Que te gustan las canciones Que te gustan las canciones Estamos con el maestro Alejandro Zárate Espinosa Referente de la música Tropical peruana Líder del conocidísimo Grupo Pintura Roja Antes de conversar Con él Conozcamos un poquito más Acerca de su trayectoria Alejandro Zárate Espinosa Autor y compositor Guitarrista y productor musical Con más de 50 años En actividad musical Dirige la agrupación Pintura Roja Referente de la música Tropical peruana Autor de Amor de verano Dame tu amor Amiga Estoy enamorada Petiso Y Si tú te vas Abday la ha otorgado Joyas musicales Por sola Zafiro musical La ciega Jade musical También un premio Rubinet Por el teléfono Y una musa de plata Por su trayectoria Como compositor Alejandro Zárate Es autor de dos libros Ha descubierto talentos Como la princesita Milly Johnny Orozco Muñequita Sally Y Toño Centella También es pionero En dar un espacio Protagónico a la mujer En la cumbia Estima que la cumbia peruana Debe contar Con un día oficial También Que esta expresión Debe ser considerada Como un tipo de folclor De nuestro país Maestro Alejandro Zárate Bienvenido a Maestros de la Música Su programa Programa de su casa autoral Abday Muchísimas gracias Gracias por la invitación Me siento bastante reconfortado Saber de que ya Estamos prácticamente Empezando con un buen pie A trabajar durante este año Lo que queda Lo que resta del año 2022 Y a propósito De esta reactivación En la que hay que aplaudir Que el público peruano Está yendo a apoyar A sus artistas A verlos en directo Porque nada Como ver la música Haciéndose delante de nosotros A ustedes ¿Cómo va la reactivación En el caso de pintura roja? Para suerte nuestra Estamos viajando Por diferentes puntos De nuestra querida patria Hemos llegado a la selva La semana pasada Hemos estado en Calpa De igual manera Hemos estado en Puerto Maldonado En el Cusco En Juliaca En diferentes puntos Lo cual para nosotros Es una alegría inmensa Saber que ya estamos En contacto Casi directo Con el público Y hay lugares Agustín Donde ya La gente no usa La mascarilla Y eso es Algo reconfortante También para nosotros Porque ya pueden Disfrutar Cantar Las canciones Con nosotros Extrañaba Ese abrazo De persona a persona ¿No? Bastante Bastante Extrañaba Porque Dos años Pues no No son Semanas ¿No? Son años Claro Pero conociendo La El dinamismo De usted Usted no ha estado Cruzado de brazos Usted ha estado Muy emprendido Hemos tenido Bastante contacto Con los diferentes Canales de televisión Que nos hacen guío Brindando su apoyo Hemos estado con ellos Haciendo Obras benéficas Llevando comida Para los asentamientos Humanos Para los ollas comunes De igual manera También nos reactivamos Con las chicas Porque Prácticamente Nosotros los músicos Vivimos de lo que hacemos De nuestro arte Y que de un momento Su trabajo Y es bueno Insistirle a la gente En esto El trabajo De los músicos Es subir al escenario Ese es nuestro trabajo El arte Ha sido así Y tuvimos que reactivarlo De alguna manera Y para mí No es vergonzoso Decir que hemos vendido Zapatillas Hemos vendido ropas Hemos vendido Todos los artículos Que se ha podido negociar Porque De alguna manera Tenemos que subsistir No solamente Quien habla Sino Todos los músicos Que integran Esta famosa banda Ya con 37 años Así ya cumpliendo Los 38 Tiene usted Un gran repertorio Sobre las espaldas Un legado importante Que justamente Lo respalda En esta reactivación Que el público Vaya y se vuelque A escuchar las canciones Ya clásicas De pintura roja Y a ese repertorio Usted suma también Canciones recientes Permanentemente Está usted creando No podemos parar En ninguna circunstancia Pero Vaga la remundancia Seguir volviendo A hacer una nueva Masterización Una nueva copia De los temas clásicos Fue algo importante Que hicimos en esta pandemia De igual manera También Tocamos Temas de repente De otros Artistas internacionales Como es Monacerte Grabamos El tema de ella El estilo de pintura roja Con el estilo Que es inconfundible De pintura roja Y varias Algunas creaciones Más también De mi persona Como es este No quiero verte más La probadita Cusqueñito Que en estos últimos tiempos Está sonando En las radios Y eso es algo Grandioso para nosotros Usted siempre ha destacado El profesionalismo De pintura roja Se detiene usted Especialmente A señalar Esa diferencia De pintura roja ¿No? Sí Pintura roja Tiene un estilo Pintura roja Fue la primera agrupación Que dio oportunidad A una dama Subir a un escenario Que hasta entonces Que siempre En Perú Ha existido machismo Y creo que ese machismo Lo rompimos Aquel mes de octubre De 1983 En que grabamos Por primera vez Nuestro disco Y la desconfianza La desconfianza Porque era algo Inconcebible Que una mujer Subiera a un escenario Nos tuvieron Marginados Prácticamente Secuestrado Nuestro material Grabado en el 83 Por un año Porque no había La confianza Del empresario De la disquera Para poder Sacar a la venta Estos discos De aquel entonces Pero no No desmayamos Persistimos Insistimos Logramos A que nos abran La puerta Y sacaran Nuestro primer 45 Después de un año En 1984 Con esta voz femenina Usted se está refiriendo a A princesita Millie Una leyenda Una voz maravillosa Que muy pocas personas Lo pueden imitar Hasta ahora Pero no ha sido La única Dama Que ha estado En pintura roja Otra leyenda Muñequita Sally También pasó Por su agrupación Princesita Millie Es la La forjadora Por decirlo así Con mi persona Iniciamos este proyecto Un poco indecisa Ella Pero yo con toda la seguridad De que las cosas Iban a ir bien Luego vino Muñequita Sally Y luego siguieron Más cantantes Como es el caso De Kelly Que vino desde Arequipa Jenny Loza Que vino de Paramonga Y un sinfín De chicas Que han desvelado Por las canteras De pintura roja Y no solamente Voz de mujeres ¿Qué es lo que le iba a decir? Disculpe que lo interrumpa Hablemos de los varones Que han formado Parte de esta agrupación Que se puede considerar Una incubadora De talento ¿No? Johnny Orozco Por ejemplo Él fue el primero Que de repente Como siempre yo digo Yo únicamente Les doy la oportunidad Ya depende El artista De la persona Saber sobresalir La circunstancia Que se le presente ¿No? Y Johnny Orozco Fue uno de ellos El que aprovechó Un gran músico Un gran amigo Un gran integrante De la agrupación Pintura Rojas Que estuvo por casi Casi tres años Brindando Acompañando Con nosotros Hasta que un día Recibió una llamada De un amigo Que le había mencionado Querían ir a Argentina A probar suerte Con la música Porque aquí La situación Este es un negocio Y todo negocio Nunca camina parejo Durante todo el tiempo Pero siempre hay altibajos Fue esa circunstancia Que aprovechó Johnny para ir a Argentina Con varios amigos Compañeros del arte También Estuvieron un tiempo En Argentina Y no lograron nada Derrotado Volvió Johnny Orozco A la agrupación Nuevamente Después de Casi un año Y se reintegró Nuevamente A Pintura Roja Porque no le había ido bien De repente Esta historia No lo sabe mucha La gente que está En estos momentos Venía con esa experiencia De todos modos Y él regresó A la agrupación Se reintegró Y ya esta vez Cantando también Ya como bajista También Y Hasta que después De Seis meses Más o menos Me hice un día Contento Me hice Viejito Me han llamado De Bolivia Allá Esta grupo Necta Están sonando Las canciones Que yo dejé grabado Pero hay uno Que se está haciendo Pasar por mí Así que Me voy a retirar No te preocupes Johnny Cada uno Es dueño De hacer lo mejor Que puedas Por tu bienestar Entonces Partió al otro día Un vuelo Y ya la historia De Nectar Ya sabemos Como es A partir de ese momento Hasta la leyenda Sí En todo este ambiente Tan competitivo De la música Tropical Peruana Y donde Cada grupo De los clásicos Los legendarios Como Pintura Roja Tienen su estilo Según usted ¿Qué distingue A Pintura Roja? Tal vez Dentro de lo que es música Tenemos una particularidad Que es la guitarra Un sonido muy diferente Como lo puede tener Cualquier guitarrista Que es líder De una agrupación Y aparte de esto En la parte De empresarial De la agrupación Somos una agrupación Muy distinta Tal vez A muchos En qué sentido En que hay Una disciplina Tal vez Por Que fui formada En una institución Como es la Marina De la Guerra del Perú Hay una disciplina Que no se puede romper Una vida en la Marina Usted, ¿no? Sí, fui 18 años y medio Pertenecía a la Marina Y por esto es que Inculco a mis compañeros De trabajo A que no debemos Libar licor En el escenario Nadie toma Ni un vaso de licor Solamente está permitido El agua Está prohibido El uso de celulares En el escenario Y así Todo lo que sea Para que haya Una buena imagen De la agrupación Estemos en el escenario O estemos en la calle O estemos donde sea Mientras estemos Representando a nuestra música Que es la clínica peruana Tiene que haber un orden ¿Usted es tan consciente De los ciclos De su agrupación Que en conversaciones anteriores Usted me ha dicho Que distingue Cuatro etapas ¿No es cierto? De pintura roja Sí La primera etapa Fue con Mili La segunda Fue con Muñequita Sally Porque se retira Mili Queda Sally Luego viene Jenny Loza Y actualmente Con Pili Catalán Que es nuestra vocalista ¿Y por qué menciono Cuatro etapas? Porque son las más importantes Tal vez de la agrupación Hemos logrado Encumbrar a esta banda musical Tal vez Más allá De lo que esperábamos El apoyo Del público De los diferentes empresarios De las instituciones Que solicitaban La presentación De pintura roja Hicieron que Marcaron A este personaje Mencionado Una etapa muy importante Dentro de su carrera Porque con ellas Por decirte Con Mili Por ejemplo Logramos Lo que Lo que jamás pensé Continuamos con Sally Que es una chica Que interpretaba Nuestro folclor Y luego Con Jenny Loza Que nos llevó A abrir un camino En el norte Del Perú Trujillo Playo Chimbote Prácticamente Fue acaparado Por pintura roja ¿Cómo no recordar Esos momentos Agustín Que tocábamos Mano a mano Con Aguamarina Tocábamos Cada uno Con su equipo Con grupo 5 Con armonía 10 Y son épocas Que no se pueden Dejar de mencionar Porque Hubo una voz Que Dejó muy bien A la cumbia peruana En el En el La voz femenina Que es Jenny Loza Ahí le debemos Algunos opinan Que la música tropical Peruana Llámese cumbia O chicha Debería ser considerada Esta expresión Parte del folclor Del país Y usted contó El recorrido Que hace Por todo el Perú ¿Qué opina al respecto? Que debe ser reconocido Como un grupo Parte del folclor Yo creo que falta nada Yo hace poco Estuve mencionando Hablando con unos compañeros Y les decía Que debemos tener Una casa musical De la historia De los grupos musicales De la cumbia peruana La casa musical De la cumbia peruana Donde haya trofeos Donde haya La fotografía Un museo ¿No? Un museo vivo además Un museo Está escrito Yo escribí Un comunicado Que hice Y ojalá Que los compañeros También del arte Se pongan De pie Para acompañarme Y hacer este museo En la cual Se narre toda la historia De lo que es la cumbia peruana Porque Esta historia De nuestra música Es muy rica Agustín Hay tantas cosas Es parte Es parte de la historia De nuestra gente También Del emprendedor Del hombre de a pie De abajo La vivencia De cada uno De los peruanos Que han sabido surgir Y la mayoría De los grupos Son formados Por provincianos Que han venido Aquí a Lima A buscar un futuro Vieron el arte Como uno Tal vez Que iba Con su estilo Con su forma De ser de la persona Bueno tomaron Unas tumbas Tocaron los timbales Teclados Guitarras Y se formaron Miles de grupos Y creo que esto Merece ser bien sonado A través de Y en ese sentido Estima usted Que debería existir Así como para Otros tipos de música Hay un día De la cumbia De la música tropical Peruana Creo que falta poco Sinceramente Creo que falta poco Que en paz descanse La señora Que ha fallecido Hace Dos días Martina Portocarrero Con ella Tuve la suerte De conversar Porque estaba Boceada Para ser ministro De cultura Y nos encontramos Un día Y conversamos Con ella Hablamos sobre todo esto De la música Fluctórica De la cumbia peruana Y me dice ¿Cuándo van a tener La cumbia peruana Su día? Yo le digo Cuando usted sea ministra La voy a molestar Para elegir un día Que sea el día De la cumbia peruana Bueno Está en el tapete ¿No? Y tiene que Darse Sí Tiene que darse De todas maneras Solo falta un poquito Más de Voluntad De las autoridades Y un poquito De empuje También de parte nuestra Para lograr eso Ahora que hablamos De voluntad Maestro Y para ir terminando Esta conversación Que va a ser La primera Era de muchas Recientemente Usted recibió Un reconocimiento Del ministerio De cultura Por lo cual Estoy muy agradecido Muy agradecido Por ese gesto Loable Que tuvo Hacia mi persona El ministerio De cultura Me cedieron Para mí fue algo grandioso Poder demostrar mi arte En un escenario Tan grande Como es El gran Teatro Nacional Nuestro primer escenario Para terminar Maestro Que se viene Para Pintura Roja El público Que quiera Contactarse Con ustedes Con Pintura Roja Como tiene que hacer Llamar Al 99 643 7447 99 643 7447 Es el teléfono Para el contacto Y estamos En todas las plataformas También Todas nuestras canciones Están en el Spotify También En el YouTube Teléfono Por ejemplo Si alguien Se da la molestia De contabilizar La canción El teléfono Que es un himno Peruano Tiene más de 300 millones De visitas Y eso es lo que Me reconforta Y me obliga A seguir Haciendo más canciones Porque sé Que los compositores Peruanos Tenemos grandes Cosas para hacer Sus palabras finales Para su casa Autoral Habrá Y el programa Maestros de la música Agradecer a este programa Que está dando La oportunidad Para que cada Artista Compositor Autor Venga A exponer Sus ideas Sus inquietudes Y esto tenemos que agradecer A nuestra querida Abday Maestro Recibe usted A nombre de su casa Abday Este pequeño reconocimiento Más de 50 años Brindándonos Buena música Y este trofeo Por los 70 años Muy agradecemos Por la Disip Muy agradecido Abday Muy agradecido A este hermoso programa Ya saben Siempre Están en sintonía De exitosa Para poder saber De lo que sucede Con todos los compositores Peruanos Muchas gracias Maestro Y nos vamos Cerramos Maestro de la música Precisamente Con un tema De pintura roja Del maestro Alejandro Zárate Cusqueñito Hasta la próxima semana Chao Baila Y goza Pintura roja Para ti Cusqueñito Traicionero Ay Vete de mi lado Me cansé De tu traición Ay Vete de mi lado Me cansé De tu traición Tú sabes que te extraño Y tengo aquí en mi pecho Una sangrante herida Que poco a poco Va destrozando mi corazón Tú sabes que te extraño Y tengo aquí en mi pecho Una sangrante herida Que poco a poco Va destrozando mi corazón Regresa por tu camino Sin ti mi vida Será mejor Alejate de mi lado Que yo también Quiero ser feliz Te pido Nunca vuelvas Sin ti mi vida Será mejor Te pido Nunca vuelvas Sin ti mi vida Será mejor Tú sabes que te quiero Tú sabes que te amo Te destrozan mi corazón Oh yeah Ay Vete de mi lado Me cansé De tu traición Ay 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 ¡Ay!